No te pierdas los últimos capítulos de Abrázame Muy Fuerte. Hemos depositado nuestra confianza en Nicolás y él, como Judas, nos va a traicionar. Nos está tendiendo una trampa. Una trampa en donde lo haremos caer a él. ¿Y qué es lo que quieres decirme sobre Abel? No mucho. Solo lo más importante. Abelito entró al seminario. Sí, ya me enteré. Mira, de todos modos te traje la dirección del seminario y ahí viene el teléfono. Por si alguna vez quieres visitarlo o llamarle, mira. Muchas gracias, Celia. Adiós, Fernando Joaquín. Y escucha bien lo que voy a decirte. Ya te perdoné. Y no te guardo ningún rencor. Gracias, Celia. Gracias. ¿Cómo están? Regular, padre. Bien, padre. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Visitando a los enfermos. Carlos Manuel, ¿cómo sigue María del Carmen? Su condición es estable, no hay de qué preocuparse. ¿Y cuándo la vas a dar de alta? Muy pronto, tía. Más pronto de lo que crees. ¿Por qué no pasan a verla? ¿Por qué no pasan a verla? ¿Por qué no pasan a verla? Pero, ¿sabes qué, Débora? Esta vez no me importa haberme enterado. Al contrario, me siento liberado. Liberado de tener que vivir con una mujer tan... tan despreciable como tú. Ahora puedo divorciarme de ti sin ningún remordimiento. Nunca. Nunca te daré el divorcio, Carlos Manuel. Y menos para que te cases con la estúpida María del Carmen. ¿Quién? ¿Quiere que le sirva algo de comer, señora Débora? No tengo hambre. ¿Dónde está Damiana? Ya se fue. ¿Se fue? ¿A dónde? Me imagino que para su casa llevaba todas sus maletas. Ay, qué tierna para despedirse. Ya nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Pero aún no hemos decidido qué haremos con Bernal. Bernal es demasiado desconfiado. Demasiado hábil para atenderle una trampa. Entonces, no nos podemos precipitar. Tenemos que pensarlo muy bien para no recibir ninguna sorpresa. ¿Ya se te pasó tu berrinchito? ¡Vete! No quiero volver a verte nunca jamás. Así no soy confortunada. Mi querida Débora. Te lo he dicho muchas veces. Déjame, déjame. No puedes vivir sin mí, Débora. Además, soy el padre de tu hijo. No querrás dejarlo sin papá si me alejo de tu lado. Tú eres el peor padre que he conocido. Tus hijos no te importan en lo absoluto. Quizá los hijos no me importen. Pero las mamás de esos hijos siempre me importaron mucho. Mucho. Déjame. Déjame. No. ¡No! No quiero. No quiero. No. Cuéntame. Ándale, mi chiquita. Ándale. Aquí tiene. Todo el día has estado muy atento conmigo. Es lo menos que se merece la mujer más buena del mundo en su cumpleaños. Gracias por el regalo que me diste. Me encantó. Qué bueno. Lo escogí con mucho cariño para ti. Espera, yo abro. De ningún modo. Iré yo. Bueno. Sigues teniendo la mejor sazón de toda la región. Eso es lo que más extraño de esta casa. Emma. Hijito. Hijito. ¿Cómo estás, suegro? Muy feliz de verlos. Qué mejor regalo de cumpleaños que tenerlos aquí. Gracias, gracias, mi hijita, por acordarse de nosotros. ¿Y qué saben de los muchachos? Hace mucho que no vemos a los recién casados. Pues están bien. Ya sabes. Tuvieron su primera discusión. Cosas sin importancia. Pero hicieron su berrinchito. Sobre todo José María que terminó yéndose a meter al jacal abandonado. Pero estoy seguro que pronto se van a contentar. Ya lo verán. Ah, qué muchachos. No me lo van a creer. Pero todavía me acuerdo de los primeros pleitos recién casados. Gume y yo. Y hablando de Gumecina. Ya se me hizo tarde. Quedé de ir a recoger la casa de la comadre. Ya nos vemos. Que vaya bien, Pancho. Paz con Dios. Gracias. A la vista, muchachos. Yo te conozco muy bien, Benito. Y no te creí ni una sola palabra. Cómo están en verdad las cosas entre José María y María del Carmen. ¿Algún problema, Fabián? ¿Sabe dónde saca los manos, padre? Acompañando a Cristina y a doña Consuelo al cuarto de María del Carmen. Creo que después iba a ver a sus pacientes. Pero... ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Padre, he descubierto algo terrible. ¿Qué cosa? El hijo de Carlos Manuel es de él. Es hijo de Federico Rivero. Por favor, dije muy claro que no quiero verlas. Pues tendrás que hacerlo, porque vamos a hablar. Yo no tengo nada que hablar con ustedes. Ah, pues entonces nos vas a escuchar. Pues no quiero. Pues tendrás que hacerlo. Cristina es tu madre. Y por lo menos merece que la escuches. Después podrás decir y hacer todo lo que quieras. Pero en este momento, vas a escuchar a tu madre. La vas a escuchar. Escúchame, escúchame a María del Carmen. Yo también soy madre. Y comprendo perfectamente a Cristina, porque he compartido su sufrimiento. Tú no sabes. Ni siquiera puedes imaginar sus lágrimas y su angustia por ti. Pero no soy yo quien va a decírtelo. Sino ella. Tu madre. Ella te contará su historia. Solo te suplico una cosa. Escúchala. Escúchala. Hasta el final. Hija. Te espero afuera. Y que Dios te ilumine. Le pedí que habláramos aquí para tener mayor libertad y discreción. Y también porque este es el lugar donde me enteré por casualidad de que el hijo de Débora no es de Carlos Manuel. Padre, no lo veo sorprendido. ¿Acaso usted ya lo sabía? No puedo decírtelo. No puedo hablar nada sobre ese tema. ¿Por qué? ¿Se lo dijeron en secreto de confesión? Después de algo así, ¿crees que podrás dejarme? Ay, te sientes muy seguro de ti mismo, ¿verdad? Te molesta haber caído de nuevo, ¿no? Sí, me molesta. Me molesta enormemente. No hubiera querido que ocurriera. No sé por qué. No me puedo negar. ¿Por qué? Ay, ¿por qué te torturas así? ¿Por qué no puedes ofrecerme nada? Te equivocas, Débora. Puedo ofrecerte mucho. Mucho. Por principio, que huyamos juntos después que mate a Cristina. Mira, Gemma. Ay, qué anillo tan precioso me regaló tu papá. Ay, qué lindo, ¿eh? Mira, muy bonito. Bueno, otro motivo por el que estamos aquí es... Es para avisarles que ya nos casamos. Y repetirles lo que siempre les digo en mis cartas, que somos muy felices, pero muy felices. Te ves muy bien, Max. ¿Cómo te has sentido? Mi enfermedad está controlada. Sabemos que no podremos tener hijos y que tampoco nos permiten adoptar. Pero aún así seguimos adelante. Estamos conscientes de que no lo podemos tener todo. Pero damos gracias por lo que ya hemos recibido. Nosotros también somos muy felices. ¿Verdad, Macrina? Muy felices. Qué regría verlos tan unidos, de veras. Bueno, y ahora cuéntenos. ¿Qué novedades hay en el pueblo? ¿Cómo está María del Carmen? ¿Por qué tú lo avisas, caray? Así que la tal Juliana te descubrió llamándome por teléfono. Bueno, bueno, bueno. Pues tú solito te lo buscaste, mi querido Nicolás. Caray, ¿por qué no me avisaste que saldé afuera? ¿Qué trabajito fuiste a hacer? Uno, que ya me habían pagado. ¿Y cuándo vas a realizar el mío? Pronto, muy pronto. No te me desesperes. Tiene que ser cuanto antes. Las dos hermanas vivían están ahora juntas. Parece que se reconciliaron y creo que sospechan de mí. Te acepté en esta casa porque prometiste guardar tu distancia y no atentar en contra de mi dinero. Ya te dije que no necesito tu dinero. Yo tengo suficiente. ¿De dónde lo sacaste? Hice un negocio con Federico Rivero. Un excelente negocio. Me alegro por ti y por mí. El dinero y los hombres siempre nos han separado. Por lo menos ahora no tendremos esos obstáculos. No hay motivos para seguir peleando entre nosotras. Por lo menos por ahora. Solo quiero que una cosa te quede clara. No te he recibido con los brazos abiertos. Si intentas algo en mi contra, te pagaré con la misma moneda. No te preocupes. Dormiré con un ojo abierto. Por si las dudas. Abrazame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame. Tú cuando mires para el cielo. Con cada estrella que aparezca, amor es un te quiero, te quiero. Abrazame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponde. Quiero corresponderte de una forma o un gladiario. Amor, yo nunca del dolor he sido partidario. Abrazame que el tiempo pasa y ese no se detiene. Si me ha organico. Andab a mordarte muy fuerte y más fuerte. Amor, mamá, salve. Gracias.